Hola, ¿qué tal mis pequeños rayitos de luz? Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy vamos a recibir nuestra clase de matemática y de comunicación y lenguaje, pero vamos a empezar con nuestra clase de matemática. Esta clase la estamos recibiendo el 11 de febrero del presente mes. Entonces es muy importante que usted tenga a la mano su libro de texto que estamos trabajando durante este ciclo escolar. Entonces vamos a dirigirnos a nuestra página número 14. Si nos damos cuenta, vamos a trabajar en esta página el contenido de la representación de conjuntos. Vamos a representar los conjuntos de las tres maneras. ¿Pero qué manera o de qué manera se puede representar un conjunto? Bueno, un conjunto se puede representar por extensión, por comprensión y de manera gráfica, o sea, utilizando los diagramas de Ben. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, yo ya tengo mi dibujo de forma gráfica, utilizando los diagramas de Ben. ¿Qué conjunto tenemos acá? Recordemos que nosotros vamos a representar un conjunto con una letra mayúscula de la adecedaria. En este caso, mi conjunto se llama Jota. Entonces, mi conjunto Jota o conjunto Jota es igual a piña, sandía, manzana y uva. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, si nos damos cuenta, estamos representando con dibujos nuestro conjunto. Pero, ¿cómo vamos a representarlo entonces cuando hablamos por extensión? Cuando vamos a representar un conjunto por extensión, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir cada uno de los elementos que tenemos acá, pero lo vamos a separar con una coma. Entonces, cada uno de estos elementos van a ir separados con una coma, pero no van a ir en círculos, sino van a ir entre llaves. Entonces, vamos a representar nuestro conjunto Jota por extensión. Entonces, decimos que el conjunto Jota es igual. Vamos a escribir cada uno de los elementos que conforma el conjunto Jota o que está conformado el conjunto Jota. Y primero vemos uva. Muy bien. Lo separamos por una coma. También encontramos piña. Lo separamos por una coma. Manzana. Muy bien. Ya tenemos uva, piña, manzana, pero nos hace falta una. Y es sandía. Después de que nosotros terminemos de escribir por extensión el conjunto, cerramos llaves. Entonces, yo voy a encerrar de esta manera mis diágenes. Muy bien. Y así de fácil podemos representar por extensión nuestro conjunto Jota. Entonces, recordemos que un conjunto se puede representar por extensión, por comprensión o de forma gráfica utilizando los diagramas de Benz. En este momento aprendimos a representar un conjunto de forma gráfica. Dijimos que acá representamos con dibujos los elementos de un conjunto. El conjunto Jota es igual a piña, uva, manzana, sandía. Muy bien. Aquí está nuestro conjunto representado de forma gráfica. Pero, ¿cómo representamos entonces este conjunto? Por extensión, dijimos que íbamos a representar el conjunto por extensión enumerando o escribiendo cada uno de los elementos que se encuentran en el conjunto Jota. Por ejemplo, el conjunto Jota lo vamos a representar por extensión y dijimos que esta conjunto Jota es igual a uva, piña, manzana, sandía. Muy bien. Entonces, ya representamos de dos formas el mismo conjunto. Ahora vamos a representar por comprensión el conjunto Jota. Y, no sé, ¿alguien sabe cómo podemos representar por comprensión este conjunto? Muy bien. Nosotros vamos a representar por extensión el conjunto Jota anotando la característica en común que tiene este conjunto. ¿Cuál será la característica común que tiene el conjunto Jota? No sé, ¿alguien me puede decir ahí en su casita cuál es la característica común que tiene este conjunto? Muy bien. Este es el conjunto de las frutas. Todas ellas son frutas. La piña es fruta, la manzana es una fruta, la sandía es una fruta, la uva es una fruta. Entonces, esta es la característica común que tiene el conjunto Jota. Entonces, cuando vamos a representar el conjunto por comprensión, solamente vamos a colocar la característica en común que tienen los elementos que conforman el conjunto Jota. ¿Cómo lo vamos a hacer? Representamos con una letra mayúscula del abecedario, abrimos llave, muy bien, y anotamos la característica común, y son las frutas. Entonces, conjunto Jota es igual a las frutas. Cerramos ya. Todo el contenido que estamos impartiendo durante esta clase lo encontramos en nuestro libro en la página 14. Entonces, ahora sí, representamos el conjunto Jota por extensión, enumerando cada uno o escribiendo cada uno de los elementos. Por comprensión, solamente escribiendo la característica en común que tiene cada elemento. Y también lo representamos de forma gráfica, ¿verdad? Colocando una figura o una imagen de cada elemento. Recordemos que cuando lo representamos de forma gráfica, lo estamos representando por medio de diagramas de B. O sea, un óvalo o puede ser un círculo. Entonces, estas son las tres formas o las tres maneras de poder representar un conjunto. Pero entonces vamos directamente a nuestro libro. En la parte de arriba, nosotros encontramos tres ejercicios. Si miramos acá, bueno, entonces, por favor, centrémonos en estos ejercicios que tenemos acá. Bueno, el inciso A, mejor dicho, nuestro conjunto A, es igual a un gallo, una oveja, un pato y un cerdo. Si nos damos cuenta, este ejercicio está representado por... ¿Será que está representado por extensión o por comprensión? Bueno, muy bien. El primero, si nosotros dijimos que está conformado por una oveja, un gallo, un pato y un cerdo, está representado por extensión. Muy bien. Ahora, la parte de abajo, la flecha naranja, nos dice conjunto A es igual a los animales de la granja. Está representado de forma por comprensión, porque solamente ahí está escrita la característica en común que tiene cada uno de los elementos. En la parte de abajo, en la flecha verde, encontramos el dibujo de un cerdo, de un pato, de una oveja, también de un gallo. Entonces, lo encontramos representado de forma gráfica. Ahí tenemos esos ejercicios que nos van a ayudar a afianzar mucho la representación de los conjuntos. Encontramos en la letra celeste, en la flecha celeste, que la representación del conjunto A está por comprensión. La representación en la flecha naranja está por comprensión. Y la representación en la flecha azul está por gráfica, ¿verdad? O de forma gráfica. Ahora, muy bien, dice, para representar conjuntos por extensión, hay que escribir el nombre de todos los elementos. Muy bien, como lo hicimos en nuestro ejercicio. Después dice que nosotros debemos de representar conjuntos. Por comprensión, debemos de escribir la característica común que hay entre esos elementos. Y es lo que nosotros colocamos acá. Escribimos la característica común. ¿Y cuál es? Es de que todas ellas, o cada uno de los elementos, son frutas. Muy bien. Entonces, la forma gráfica la vamos a representar cuando vamos a dibujar cada uno de los elementos dentro de un diagrama de B. Muy bien, ahora, vámonos al ejercicio de abajo, donde dice, representan los conjuntos en las formas que se les indica. Recordemos que tenemos que tener nuestro libro a la hora de estar recibiendo esta clase. Representa los conjuntos en la forma que se les indica. Les voy a mostrar en dónde estoy. Bueno, estamos aquí en la parte de abajo. Muy bien. Ahí estamos trabajando en este momento. Las indicaciones dicen, representan los conjuntos en las formas que se les indica. Tenemos dos conjuntos, el conjunto H y el conjunto K. El conjunto H está representado de forma gráfica. ¿Y quiénes conforman el conjunto H? Un conejo, el gallo y un delfín. Muy bien. Vamos a representar ese conjunto por extensión. Donde dice, por extensión tenemos una línea a la par. Dice, conjunto H es igual a... Ahora representémoslos por extensión entonces. ¿Cómo lo vamos a representar por extensión? Vamos a colocar o a escribir el nombre de cada uno de los elementos que conforman ese conjunto. Entonces, conjunto H es igual a conejo, gallo, delfín. Eso es lo que vamos a colocar en la lineita que dice, por extensión. Muy bien. Ahora lo vamos a realizar por comprensión. ¿Cómo vamos a escribir la característica común que hay entre estos animales que están en el conjunto H? Si nos damos cuenta, hay un gallo, hay un delfín y hay un conejo. No todos los animales son acuáticos como el delfín. No todos los animales son de granja como el gallo o el conejo. Así que debe de tener otra característica. Muy bien. Su característica es que todos ellos que conforman el conjunto H son animales. Entonces, ¿cómo vamos a representar el conjunto H de manera o por comprensión? Vamos a escribir que son animales. Y eso vamos a escribir. Y de esta manera nosotros representamos el conjunto H por comprensión. Muy bien. Yo sé que usted lo está haciendo muy bien desde casa y está siguiendo las instrucciones. Ahora vamos a trabajar nuestro conjunto K. Nuestro conjunto K está conformado por un triángulo, por un círculo y un cuadrado. Muy bien. ¿Quiénes conforman el conjunto K? Miramos la figura de un triángulo, de un círculo y de un cuadrado. Vamos a representar este conjunto por extensión. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad que está muy fácil? Según lo que nosotros hemos visto durante la clase, ya podemos resolver este ejercicio. Vamos a realizar este conjunto por extensión. Vamos a escribir cada uno de los elementos que se encuentran dentro de este conjunto. Recordemos que es muy importante que nosotros utilicemos la coma para separar cada uno de estos elementos. Entonces, conjunto K representado por extensión es igual a círculo, cuadrado, coma, triángulo. Muy bien. Es lo único que tenemos que escribir en este ejercicio, ¿verdad? O la representación por extensión del conjunto K. ¿Cómo vamos entonces a representarlo? Por comprensión. Representamos por comprensión el conjunto K. Vamos a representarlo, este, sí, perdón, escribiendo la característica en común que tienen estos elementos. ¿Y qué característica en común tienen? Pues tenemos un cuadrado, un triángulo y un círculo. ¿Pero qué característica en común tendrán estos elementos? ¿No sé? ¿Alguien sabe? Muy bien. Son figuras geométricas. Entonces, nuestro conjunto por comprensión tiene que ser K es igual a figuras geométricas. Y así es como nosotros terminamos de resolver los dos ejercicios para poder afianzar en mayor manera este contenido. Entonces, así como culminamos nuestra página número 14, pero para que usted pueda aprender mucho mejor y también pueda practicar sus conocimientos, vamos a trabajar la página 15. Y usted la va a trabajar en su casita en este momento. La primera indicación dice, el título de nuestra página dice, actividades. Ejercicio número 1. Pinta las casillas que correspondan a la forma de comprensión de cada conjunto. Vámonos al conjunto T. Conjunto T es igual a los días de la semana. ¿Cómo estará representado este conjunto? Tenemos dos columnas, dice por comprensión y por extensión. ¿Será que este conjunto, el conjunto T, dice días de la semana, está representado de forma, por comprensión o por extensión? Si usted dice que está representado por extensión, pinta la casilla con rojo, ¿sí? El cuadrito que tiene ahí. Pero si está representado por comprensión, pinta la casilla de rojo. Así lo va a hacer sucesivamente. Con el conjunto G. Conjunto J, perdón, es igual a rojo, amarillo y azul. ¿Cómo está representado este conjunto? ¿Será que por comprensión o por extensión? Entonces usted tiene que saber cómo está representado este conjunto. Si está representado por comprensión, usted coloca la casilla. ¿De acuerdo? Usted pinta la casilla. Conjunto N es igual a rojo, ah, perdón, a ojo, nariz, oído, piel y lengua. Está enumerando cada uno de los elementos que conforman este conjunto. Entonces, ¿cómo está representado? Por comprensión, por extensión. Entonces usted va a pintar la casilla por la cual está representado este conjunto. Espero y lo esté haciendo en este momento, mientras yo estoy pasando a cada ejercicio. Ese es el objetivo de que yo esté leyendo cada uno de los ejercicios en el video, para que usted vaya solucionándolos o respondiéndolos en este momento. Entonces, vamos a nuestro último ejercicio del primer punto. El conjunto C. El conjunto C, departamentos del país. El conjunto C está conformado o es igual a los departamentos del país. ¿Cómo está representado este conjunto? ¿Por comprensión o por extensión? Pinten la casilla, por favor, que usted crea que está representado este conjunto. Puede utilizar crayones, no marcadores, crayones de colores. Pintando la casilla que usted crea que está representado el conjunto. Muy bien, yo sé que usted lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Pasemos a nuestra actividad número dos. Dice, observa los conjuntos y realiza la representación por extensión y por comprensión. Leamos una vez más, observa los conjuntos y realiza la representación por extensión y por comprensión. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es observar muy bien nuestro conjunto B. Observemos que nuestro conjunto B está formado o está representado de forma gráfica. Y tiene un bien, un pegamento, un borrador, un sacapuntas, también tiene unas tijeras. Este conjunto que está representado de forma gráfica, lo vamos a representar de forma o de manera por extensión y por comprensión. Entonces, el conjunto B lo vamos a representar por extensión. ¿Cómo vamos a representarlo por extensión? Escribámoslo en la parte de arriba, en la primera línea donde dice conjunto B es igual, tenemos una línea vacía. En esa línea vamos a representarla por extensión. En la línea de abajo donde dice conjunto B es igual, tenemos una línea vacía. Vamos a representarlo por comprensión. Muy bien, ahora es el conjunto H. El conjunto H está conformado por un cuadrado y un círculo. Vamos a representar este conjunto también por extensión y por comprensión. Utilizando la parte de arriba, la primera línea, vamos a escribirlo por extensión y en la parte de abajo vamos a escribirlo por comprensión. Conjunto K, conjunto K es igual a un pez, un caballito de mar y un cangrejo. Muy bien, tenemos estos elementos. También los vamos a representar por extensión. La primera línea donde dice K es igual, vamos a escribir el conjunto por extensión. Y en la parte de abajo lo vamos a escribir, vamos a escribir el conjunto por comprensión. Ejercicio o actividad número 3. Inventa un conjunto y realiza las tres formas de comprensión o de representación. Muy bien, miramos un cuadrito vacío. En ese cuadrito vacío usted va a colocar, va a dibujar los elementos que usted quiera. ¿De acuerdo? Va a realizar su propio conjunto, pero también va a colocarle el nombre. Le va a colocar al conjunto una letra mayúscula del abecedario para poder representar su dibujo. Su conjunto. Entonces, en el cuadrito que nosotros vemos, ahí vamos a dibujar nuestro conjunto. Después vamos a representarlo en las dos líneas que tenemos a la par, por extensión y por comprensión. Ahora, este libro lo voy a calificar, cada una de las actividades que nosotros realicemos dentro del libro lo calificaré a final de bloque. Entonces, por favor, trabajemos de forma limpia porque eso voy a tomar muy en cuenta que usted trabaje de forma limpia, que escriba de forma correcta, sin faltas de ortografía, con letra bonita. Entonces, esta fue nuestra clase número... Número dos, ¿verdad? De nuestro curso de matemática. Trabajamos el día de hoy las representaciones de conjuntos. Nos vemos en la clase de comunicación y lenguaje.